Bien, bueno, ya se adelantó un poco, se habló un poco del sistema de seguimiento de errores, así que voy a más bien a profundizar en algunas de las cosas que quedaron pendientes. Y siguiendo un poco con la tradición, voy a hablar de una experiencia que hemos tenido nosotros en la construcción de comunidades de software libre. Aquí están mis datos, voy a explicarles un poco más en detalle algunos de los elementos que componen el BTS. Están todas las licencias del documento. Bueno, la charla en principio pretendía o pretende darles información general de cómo colaborar en Debian, utilizando en este caso el BTS, ya como hablaba el compañero anteriormente, el reporte de errores en Debian es una pieza clave, mucho más cuando ustedes ven las estadísticas que se manejan en Debian. Y empezar reportando errores es una de las formas de comenzar a colaborar en Debian. Es un sistema, ¿verdad? El BTS o el Booktaking System es un sistema que permite hacer el seguimiento de errores en Debian. Es un sistema que se utiliza de manera genérica, puede utilizarse un BTS en cualquier sistema que tenga cierta complejidad. Bueno, y yo creo que esta es una de las partes más importantes de todo eso, y es que el BTS en sí tiene una base de conocimientos que permite hacer estudios, que permite generar estadísticas, que permite ver por dónde va la distribución, en este caso la distribución Debian. Les permite a ustedes hacer incluso recuentos históricos de cómo ha sido el desarrollo del sistema en el cual haya sido aplicado. En Debian se utiliza un DPS, bueno, por las razones que les dije anteriormente y muchos más cuando ven algunas de las estadísticas. En Debian existen alrededor de 19.000 paquetes, lo cual les indica a ustedes que seguirle la pista a 19.000 paquetes es una tarea un poco compleja. Y mucho más si a cada uno de esos paquetes hay que hacerle un historial de errores que se presentan, quién ha manejado ese error, cómo ha sido solucionado ese error, si el error no ha sido solucionado, etcétera, etcétera. Ahora multipliquen eso por 19.000 y van a tener un poco idea de la complejidad que representa el BTS de Debian. Aparte de eso, tienen que tomar en cuenta que un paquete en Debian puede funcionar bien en una plataforma, mientras que en otra puede ser que no funcione de esa manera. Por lo tanto, hay que tener el histórico de cada paquete, cómo ha venido comportándose en cada una de las plataformas que componen el sistema como tal. Ahí más o menos tienen un gráfico muy genérico de cómo se reporta un BTS. Este es un gráfico extremadamente genérico de cómo se reporta un BTS en Debian. Primero, encontraron un BTS. ¿Cuándo encuentran ustedes un BTS o cuándo saben que están en presencia de un BTS? Pues simplemente cuando el programa tiene un comportamiento que no es el que ustedes esperaban. Por ejemplo, tratan de escribir, por decir algo, una letra en negrita y la letra sale en cursiva. Allá hay un error. Eso debería ser una letra en negrita, por lo tanto, hay que reportarlo. Cualquier comportamiento que no es el esperado de un programa, les indica a ustedes que están en presencia de un BTS. Los BTS pueden ser muy sencillos o pueden ser realmente complejos. Entonces, se encuentra un BTS. En ese momento hay una serie de previsiones generales que se recomiendan. Ya el compañero habló de unas, yo les hablaré de otras allí. Ustedes simplemente verifican que tomaron esas previsiones. Si no las tomaron, tienen que regresar nuevamente a verificar que las tomaron. Mientras no las tomen, no reporten el BTS porque pueden hacer más bien... Pueden hacer... Pueden introducir más bien un error en el sistema. Si toman las previsiones, entonces pasan al segundo paso, que es seleccionar alguna de las herramientas que existen para reportar BTS. Existen varias. Realmente existen dos y una de ellas es derivada de una. Las dos principales que existen son la herramienta de reporte de BTS por medio de correo electrónico y la herramienta de reporte de BTS mediante una herramienta automatizada que se llama Report Book. En principio, Report Book es una herramienta de texto, en modo texto. No es tan sencilla a primera vista para utilizar, pero después que uno le toma el ritmo es relativamente sencilla. Y se creó una herramienta basada en Report Book, pero que es gráfica, que era la que estaban explicando anteriormente. Ahora vamos a revisarla. Luego que seleccionan la herramienta de reporte, escriben el reporte siguiendo una metodología adecuada. Tampoco es que van a hacer un reporte sin tener una metodología. Hay que tener una metodología de cómo se genera el reporte para que pueda ser entendible por el desarrollador. Luego que escriben el reporte y lo envían, van a esperar la confirmación del sistema, de que el sistema le dice si fue aceptado o no fue aceptado, etc. Y finalmente, verificar el reporte mediante algunos de los métodos existentes, haciendo una búsqueda del reporte, a ver si está, etc. Y bueno, al llegar allí, finalizan el proceso. Realmente es sencillo. Y mucho más con las herramientas que existen hoy día. Con Report Book, reportar un book realmente es sencillo. Ya van a Report Book NG, perdón. Algunos de los pasos previos, ya también nos comentaban, uno de los pasos previos fundamentales es verificar que el book no haya sido reportado anteriormente. Puede ser que de los errores que ustedes encuentren, así como se comentaba, con solamente colocar el título del error, cuando le da el error a uno en la consola o en cualquier parte, con solamente colocar eso en el buscador es probable que consigan la solución al error en Internet. O puede ser, como ya he visto en algunos paquetes, que aparece el error y simplemente dicen, ese book está en proceso. Cuando está en proceso, pues tienen de dos, o esperar o involucrarse en el desarrollo de una solución para ese book. Otra es, esta es fundamental, si detectan varios fallos, no abran un solo book, un solo reporte para todos los fallos. Cada fallo lleva un reporte. Ok, este, no lo hagan de otra manera porque si no es extremadamente confuso. Tienen que detectar cuál es el paquete que está haciendo el error. Porque si no, entonces no pueden hacer el reporte de la manera más adecuada. Los reportes tienen que ser extremadamente precisos, porque recuerden que hay otra persona que va a leer ese reporte y tiene que tener todas las condiciones bajo las cuales a ustedes se les generó el error para él poderlo reproducir. Mientras él no pueda reproducir el error, pues, el error va a quedar allí y no va a ser solucionado. Si no saben cuál es el paquete, pueden entrar al canal IRC de Debian o pueden solicitar en la lista ayuda y es seguro que les den la solución o les digan el nombre del paquete. Hay paquetes, por ejemplo, que no tienen nombres muy sencillos. Por ejemplo, uno de ellos es el paquete mail, uno que se utiliza en consola para escribir correos en consola. Ustedes escriben mail y empiezan a escribir su correo. Pero si buscan un paquete llamado mail, simplemente no existe. Tienen que buscar un paquete, en este caso, que se llama mail utils y es el que tiene todas esas opciones. Entonces, cosas como esas, o se buscan en internet o simplemente uno entra a un canal y pide ayuda. La otra parte, pues, los reportes se hacen en inglés. Va a ser medio complicado que ustedes hagan el reporte en español porque muchos desarrolladores, incluso muchos desarrolladores no tienen el inglés como su lengua principal, sino que es su lengua secundaria. Entonces, comunicarse con un desarrollador alemán, por ejemplo, en alemán va a ser medio complicado, a menos que sepan alemán. Entonces, en ese caso, existe la lengua intermedia, que es inglés, para hacer el reporte. Y, de esa manera, permiten que muchas otras personas se involucren en la solución de ese reporte. Si lo escriben en español, pues, lo estarán circunscribiendo solamente a aquellas personas que hablen español. Y, bueno, leer un poco la documentación de cómo se reportan los bugs. Algunas de las herramientas que les decía están las herramientas automatizadas, como reportbook, reportbook.ng, y está la interfaz de correo, que es escribir un correo a un sistema para reportar el error. Vamos a ver acá. Por ejemplo, si uno va a hacer el reporte vía correo, debe escribir un correo, ¿verdad? Y debe tener alguna, seguir algunos pasos. Debe seguir algunos pasos que más o menos estén allí. El subject debe ser descriptivo y claro. Es fundamental hacer eso. Cuando inicio la aplicación X, aparece una pantalla con tal figura y no se inicia la aplicación. O simplemente cuando hago tal comando desde la consola, no se ejecuta la salida esperada. Cosas así como esas que sean lo suficientemente claras. Necesitan escribir lo que se llama una pseudo cabecera. Eso está muy bien descrito en la página reporte de bugs. Ya la vamos a ver. Y la segunda línea debería decir más o menos la versión del paquete. Algunos datos interesantes que ustedes deben colocar en el reporte del bug son estos que están acá. Primero, la configuración exacta del programa que posee el problema. ¿Ok? La versión del núcleo del sistema, en caso de que sea mayormente los problemas de hardware. En los problemas de hardware es fundamental escribir esta información. Porque dependiendo de la versión del núcleo puede ser que el hardware sea problemático, no sea problemático, etc. Para casi todos los programas, esta parte es importante, que es la versión de la biblioteca compartida que se esté utilizando. Y si son detalles de hardware, por ejemplo, algunos detalles apropiados sobre el hardware que ustedes están teniendo. Hay muchos reportes de errores que tienen que ver mayormente con problemas de hardware. ¿Ok? Y mientras más descriptivo sea uno con el hardware que tenga, pues más factibilidad existe de que le encuentren una solución al error que uno tiene. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de reporte. ¿Ok? Ese es un ejemplo de reporte de un error. De hecho, esta es una adaptación del ejemplo que aparece en la guía de reportes de Book. Fíjense que se manda el correo a una dirección que está allí. Esa dirección no se cambia. Es la dirección que tiene que utilizarse. ¿Quién la está enviando? El subject, ¿verdad? Más o menos que sea descriptivo. ¿Cuál es el nombre del paquete? ¿Cuál es la versión del paquete? Y luego, ¿qué pasa? ¿Verdad? Para ustedes estar reportando el error. ¿Sí? Entonces, fíjense que está diciendo, bueno, cuando se invoca tal cosa, ¿verdad? En vez de hacer tal, hace algo que no era lo que yo esperaba. Y luego hay una transcripción de más o menos lo que él debería, lo que él está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Simplemente están copiando la salida de la, en este caso del terminal, y lo están colocando dentro del mensaje que se envía al sistema automatizado de correo. ¿Qué maneja todo lo que es el reporte de bug? Y luego una pequeña sugerencia, en este caso la persona sabe de programación y está haciendo una sugerencia de qué es lo que está pasando. Si uno no sabe, por ejemplo, de programación, pues la sugerencia creo que no podrá hacerse. Pero en este caso la persona dice, bueno, sugiero que la cadena tal sea corregida, estoy usando, fíjense que está usando Debian Testing, tal versión de Kernel, y las links que está utilizando son estas que están acá. Eso es más o menos la transcripción literal de un reporte de errores muy sencillo. Y así pueden haber cualquier cantidad de reportes de errores que ustedes hagan sobre el hardware. Una forma, o el software que tenga una forma fácil de involucrarse y de conseguir errores, en este caso es utilizando una versión Testing. Las versiones Testing, por su naturaleza, están en pruebas y es muy probable que cualquier software que esté allí pueda dar errores. Entonces, si ustedes quieren conseguir errores, utilicen una versión Testing de Debian, instálenla, vean los errores, recuerden que es una versión Testing, es probable, es muy probable que les dé errores, pues simplemente dedíquense a ver los errores y a irlos reportando. Aquí están algunas lecturas, algunas lecturas están en la página de Debian, donde está toda la parte del book, está una página de un amigo, donde tome algunas de las ideas que están allí, que es Muamar, un desarrollador, y está la página del reporte de errores, que es la página de Books, Debian, ORG. Les voy a mostrar algunas de las páginas para que la vean. Y bueno, el software ya lo vieron anteriormente, que es ReportBoo. Es ReportBoo, ¿verdad? Este es todo un interfaz para el sistema que funciona vía consola, es bastante intuitivo, de hecho algo que me di cuenta, a algunos quizás no les guste, pero algo que me di cuenta que pudiese ser traducido perfectamente, y quizás ayude un poco más a involucrar a más personas. Lo estuve revisando y no es tan complicada la cuestión, simplemente allí lo que hay que hacer es enviar lo que se llama un ITT, al equipo de traducción de Debian, no recuerdo cuándo es la charla del equipo de traducción, Guna, ¿recuerdas? Ayer hubo una charla de Cristian Perrier, no sé si te refieras a esa o a otra. Sí, era esa. Sí, el equipo de traducción en Debian, en español, trabaja bastante bien, se ha producido muchísimo material en estos últimos meses para involucrar a personas en el proceso de traducción. Por allí anda Fernando Estrada, que es una de las personas que trabaja bastante en ese equipo, y sería cuestión de hacer el proceso para traer esto en español. Ya explicaron más o menos cómo era esta parte, quisiera mostrarles la... Hay una página donde está toda la información, de hecho, de... Esperen un segundo acá... Esperen un segundo, a ver acá... Esta es la página... Con toda la... Muchísima información mal detallada. ¿Ok? Información mucho más detallada porque... Recuerden que... Estamos viendo solo una de las caras de la moneda, y es reportar el book. Pero luego la persona que recibe el book tiene que seguir un procedimiento, le da una etiqueta, le da unos niveles de severidad, etcétera, etcétera. Hay algunos books, como se comentaba, que... Déjenme buscarle acá este book para que vean. Hay algunos books que... Bueno, sí, son medio extraños. Este es uno de ellos, ya lo van a ver. Este fue un book que abrió alguien. Este book fue del 2008, porque pensaba que había un código fuente insultante dentro de la distribución, y abrió un book, pues, y dice, bueno, yo considero que hay insultos dentro del código fuente, y aquí está toda la explicación. Y si se dan cuenta, miren. Toda la actividad que tuvo el book. Y a la final, vamos a ver cómo quedó. Fíjense que entonces aquí dice que el book fue marcado como resuelto en la versión 2.01. ¿Ok? Debe ser que le quitaron los insultos o alguna cosa, pero bueno. Alguien se dio cuenta de eso. Y así se van a encontrar algunos books bien particulares y bien interesantes. Bueno, esto era un poco la parte de lo que es el book, pero siguiendo con la tradición, como decía Gunnar. Hay otras formas de colaborar en Debian. Tenemos esta que está acá, que es la del reporte de errores. Está otra más que es la del wiki. En el wiki hay cualquier cantidad de información. Y mucha de esa información, de hecho, está en inglés. Y últimamente se estuvo manejando mucho. Últimamente se estuvo manejando mucho traducciones del wiki al español. Muchísimas recetas que están allí, muchísima información que hay allí. Se está manejando y se está traduciendo al español. Esta es otra forma de involucrarse en el desarrollo y para colaborar en Debian. El uso del wiki, que es una fuente de información impresionante. Acá hay muchísima información. De hecho, información que aún no ha sido incorporada al sistema está acá disponible. Esta es una de las que yo más uso. La parte de administración del sistema y la parte de servicios. Hay muchas recetas allí de cómo implementar servicios en Debian. Es decir, personas que no son desarrolladores pueden participar sin ningún problema allí, desde escribir hasta traducir. Y entonces en traducir está otra forma, ¿verdad? Está otra forma de colaborar en Debian, que es a través de la lista de traducciones de Debian en español. Es una lista que tiene bastante movimiento, muchísimo movimiento. De hecho, al día no es raro que se encuentren con 20, 30 mensajes. ¿Ok? Hay una metodología de cómo participar allí. Es una lista en la cual se ayuda bastante. O sea, si ustedes no saben cómo hacer, escriben allí cómo empiezo a colaborar acá y les van a dar toda una serie de enlaces de cómo se empieza a colaborar allí. Se maneja de varias maneras. Hay un robot al cual uno le envía información, uno le pregunta. Y un robot que es el que se encarga de coordinar todo el tema de la traducción. ¿Ok? Hay lo que se llaman los paquetes primordiales. Realmente no es el nombre, pero son... Cuando va a salir... Cada vez que hay una versión de la distribución, una nueva versión, se empieza a traducir todas las cadenas que están disponibles. Hay un... Cristian, que es el que tuvo la charla hace poco, es un dictador con eso y siempre está mandando estadísticas de cómo están las cadenas de traducción en todo el sistema. El español... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Una? Ok. En español, las estadísticas de traducción están bastante bien. De hecho, es una de las pocas lenguas que está casi al 100% traducido todo el instalador. ¿Ok? Y la mayoría de paquetes fundamentales para Debian. Esa es otra forma. Escribiendo documentación, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el caso de... ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hacer todo eso? Eso, pues, se hace por una sencilla razón. Y es ayudar en el desarrollo de una distribución, es ayudar en el desarrollo de una comunidad. ¿Ok? Desde ese punto de vista, también existen experiencias de cómo... ayudar en comunidades que tienen trabajos derivados de Debian. Un poco ese es el tema de la próxima charla, es la creación de comunidades en software libre. A ver si no me equivoco. Esperen un segundo. Sí. Creación de comunidades en software libre. Nosotros en Venezuela tenemos algunas experiencias de ese tipo. Una de las experiencias más importantes que tenemos es el uso de... Es en el tema de Canaima, que es un derivado de Debian. Siempre nos critican que por qué no usamos Debian directamente. Y nosotros decimos que, bueno, hay un camino de aprendizaje allí muy grande que estamos experimentando y hemos aprendido muchísimo y ya llegó el momento de empezar a retribuir a Debian parte de todo ese trabajo que se está haciendo. ¿Qué hemos hecho allí? Pues hemos tenido algunas oportunidades que son difíciles de conseguir en otros lados del mundo y que nos han permitido entonces impulsar esa comunidad que se está formando alrededor de Canaima. Algunos números les van a decir más o menos de qué estamos hablando. El gobierno nacional ha distribuido hasta el momento un millón setecientos mil equipos entre niños de bajos recursos, ok, de computadores. Todos esos computadores, absolutamente todos, salen funcionando con una versión de Canaima adaptada para niños y toda la construcción de esos paquetes y toda la construcción de todas esas documentaciones ha sido necesario crear una comunidad para darle un apoyo. Y cuando hablo comunidad hablo de diferentes integrantes, hablo de gobierno, hablo de comunidades de software libre organizada, hablo de maestros, hablo de padres, hablo de representantes. Allí hay una experiencia muy grande, hemos tenido errores, hemos tenido aciertos, hemos tenido desaciertos y quizás uno de los errores más grandes que hemos tenido y lo hemos discutido bastante es que empezamos la construcción de código antes de haber dibujado todos nuestros procesos. Y es algo que en Debian está perfectamente claro. Todos los procesos en Debian están muy, pero muy, muy bien establecidos y todo lo que se desarrolla es en base a esa metodología que ya está establecida. Nosotros empezamos al revés. Bueno, empezamos también por un tema de que teníamos que hacerlo. Nosotros hoy día ya hemos tomado muchísima de esa experiencia y nos hemos dado cuenta de algunas de las formas de cómo empezar a construir comunidades. Nos hemos dado cuenta de los errores que hemos tenido y de la fortaleza que hemos tenido. Algunos de los errores que hemos tenido es el tema de trabajar un poco disgregados, unos por allí, otros por acá. Otro es no tener centralizadas las informaciones. Las documentaciones, por ejemplo, no las teníamos centralizadas. De hecho, todavía hay pocas personas que se dedican al tema de la documentación y eso es bastante importante. El tema de las plataformas colaborativas. Este tema no lo recuerdo muy bien, Gunnar. ¿En Debian, las plataformas de Debian son manejadas solamente por developers o hay otro tipo de colaboradores allí? Por ejemplo, Alliot, las plataformas de correo, listas, etcétera, etcétera. Hay de todo. Se busca que, bueno, DSA, vamos, que las computadoras que oficialmente usa el proyecto sean manejadas por el equipo de DSA, Debian Systems Administration. Pero hay varios servicios que han sido ofrecidos por individuos no relacionados o, vamos, que tienen una relación de que ofrecen ese servicio, que lo mantienen. No hay nada que lo obligue. Especialmente, bueno, no sé si ustedes conocen la diferencia entre las máquinas en Debian.org y Debian.net. O sea, si ustedes ven, algo.debian.org es un servicio oficial del proyecto. Algo.debian.net es algo que, digamos, ya sea que está como que incubándose o es un asunto extraoficial, o sea, que alguien está trabajando. Entonces, muchas veces un no desarrollador empieza a ofrecer recursos no oficiales. Y, pues, bueno, una vez que llegan a cierto nivel, cierta calidad de servicio, cierto número de opción, se les hace oficiales. Pero sí, nada obliga a que sean mantenidos por desarrolladores formalmente. No sé, se me ocurre como ejemplo, puedo estar equivocado en el ejemplo incluso, el de Snapshot Debian. Mucho tiempo fue Snapshot.debian.net, y de lo que se trata es un servicio del cual puedo yo bajar cualquier versión de cualquier paquete que haya estado en Debian en cualquier momento de la historia. Entonces, puedo bajar cada uno de los paquetes que ha habido dentro. Sí, bueno, entonces, en el caso de Canaima, la plataforma que tenemos es manejada por una comunidad heterogénea, donde hay funcionarios de la Administración Pública Nacional, hay personas que no son funcionarios públicos, sino que pertenecen a esa comunidad que no es del Estado, etcétera, etcétera. El proyecto ha dado sus frutos, como les dije, en este momento tenemos varios colectivos aglutinados alrededor de Canaima, varios proyectos que han nacido como Canaima Universitario, un Canaima Ligero que nació por allí, tenemos Canaima Educativo, etcétera, etcétera. Tenemos también unos repositorios, tenemos plataformas que es prestada a las comunidades que se acercan a trabajar allí, tenemos, entre comillas, el apoyo del Estado venezolano, o sea, digo entre comillas porque hay todavía algunas cuestiones que estamos tratando de solucionar, una de ellas es el tema de las figuras jurídicas. En Venezuela, me imagino que acá también, como casi en toda Latinoamérica, el Estado no puede hacer convenios sino solamente con figuras jurídicas, para hacer donaciones de equipo, hacer préstamos de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que estamos tratando de allanar. Entonces, desde ese punto de vista, comunidades, para construir comunidades, existen muchísimas metodologías, muchísimas estrategias. O sea, lo más importante que hemos visto nosotros en todo el camino es que en cualquier paso se trate de ser lo más transparente posible, de involucrar a la mayor cantidad de personas y, algo muy importante, no creer que un trabajo es más importante que el otro. Eso es fundamental. O sea, no que la persona que documenta sea vista como el documentador que está por allá, sino que tiene un rol importante dentro del proyecto. La persona que traduce tiene un rol importante dentro del proyecto. La persona que escribe o busca correcciones en el wiki tiene un rol importante dentro del proyecto. O sea, cada quien tiene un rol importante dentro del proyecto en la medida en que su trabajo va y redunda en beneficios para el proyecto. Nosotros en Canaima no tenemos herramientas como esta, como el BTS. Es una herramienta compleja, es una herramienta que requiere de una gran cantidad de trabajo detrás. Lo estamos manejando casi que, lo manejamos con un track. De hecho, hay bastantes reportes dentro del track. De hecho, se lanzó una versión, una release hace poco y ya hay varios reportes que se hicieron. Y quizás no hemos tenido un BTS porque nuestra cantidad de desarrolladores y nuestra comunidad es relativamente pequeña. En Debian existe un número significativo de desarrolladores que tienen que articularse alrededor de esos 19.000 paquetes que vimos allí, alrededor de esas 11 plataformas que vimos allí, alrededor de 100 desarrolladores que están alrededor del mundo y que utilizan N cantidad de máquinas que también están distribuidas alrededor del mundo. Nuestra plataforma es mucho más escasa, apenas tendremos unos 8 o 10 servidores que están totalmente virtualizados en los cuales tendremos funcionando unos 30 o 40 servicios, si no me equivoco, por allí más o menos. Entonces, son diferentes formas de abordar un proyecto, pero muchos de los que estamos en Canaima colaborando, también colaboramos en Debian y mucha de la experiencia que hemos adquirido en Debian también ha sido aplicada en Canaima. Entonces, vean más o menos que el tema de las comunidades de software libre, el tema de las comunidades de conocimiento abierto, normalmente no son aisladas. Lo que ustedes aprenden en un lado, perfectamente lo van a poder aplicar en otro. Lo que uno ve mal en un lado, perfectamente puede verlo en otro. Y la idea es tratar de que las condiciones que hicieron, que ese error sucediese allí, no se den en la otra comunidad. Esa era más o menos mi charla, iba a ser un poco más la parte del BTS, pero ya el compañero había adelantado bastante, no consideré volver a repetir todo el tema que ya habíamos visto. No sé si tienen preguntas. ¿Nadie? ¿O quedó muy claro o nadie entendió? Mencionó que para hacer tratos con el gobierno, ya sea de colaboración de parte del gobierno en equipo o para prestar servicios se necesita una personalidad jurídica. ¿Cómo está el caso de las cooperativas? Porque están exoneradas, por ejemplo, aquí en Nicaragua, de impuestos. Sí, bueno, las cooperativas es exactamente lo mismo en todas partes del mundo. La exoneración de impuestos es uno de los principales atractivos para su creación. Y como en todas partes del mundo también, las cooperativas de maletines, decimos en Venezuela que son cooperativas que se forman de un día para otro para poder obtener un beneficio, sucede también en muchas partes del mundo. El tema es que en Venezuela hay temas que son difíciles de discutir y el tema de comunidades de software libre es uno de ellos. Y por eso todavía no se ha logrado consolidar una figura jurídica que el gobierno reconozca de manera amplia y suficiente para poder establecer estos roles. Han habido algunos intentos, había una asociación civil que en su momento tuvo bastante impacto, luego se disolvió, está surgiendo hoy día. Y uno de los proyectos que estamos manejando en este momento es que desde la propia comunidad de Canaima, hay dos visiones allí, ¿ok? Desde la propia comunidad de Canaima, una de las visiones dice que, bueno, debe hacerse una fundación o X figura jurídica con personas del gobierno y con personas de la comunidad. Y hay otra visión que dice que esa figura tiene que ser desde la comunidad. Y que si alguien del gobierno desea participar, tiene que hacerlo a título personal. Porque si no, es trasladar todo el nivel de burocracia que existe en una instancia a otra instancia. Pero en este momento, esa es una de las discusiones que hay en Venezuela con Canaima. Crear una figura legal que permita, desde la canalización de recursos, pasando por el préstamo de equipos, pasando por la generación de proyectos que impacten sobre la distribución. ¿Ninguna otra? Muchísimas gracias entonces. Aplausos. 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 Gracias.